Hola chicos, ¿cómo les van? Espero que tengan un buen fin de semana. Ya los veré pronto este miércoles. Pues ahí para continuar un poco y repasar un tema de conceptos, en temas de Java hay bastantes, se podrían decir, arquitecturas, metodologías, buenas prácticas, herramientas que podemos utilizar en el desarrollo del software como tal. Entonces para eso pues vamos a desempolvar un poquito algunos conceptos, ¿verdad? Aquí ustedes ven lo clásico que dice Java cliente servidor, ¿por qué? Porque estamos en un enfoque web, pero no necesariamente es solo estas dos capas. Hay muchas capas y las capas no solo son a nivel de cómo desarrollo, ¿verdad? Sino cómo puedo yo tenerlo a nivel de una arquitectura, incluso una infraestructura. Y aquí pues como vimos en la primera clase, nosotros teníamos ahí conceptos híbridos de la nube y on-premise y también pues hay otros componentes adicionales que nosotros tenemos que conocer. Java de por sí se utiliza en diferentes industrias, en dispositivos móviles, en vehículos. Entonces, prácticamente casi que nosotros lo que vemos que está funcionando pues tiene más de algún componente de Java, ¿verdad? Entonces hoy vamos a recordar un poquito de conceptos, ¿cuáles? Pues un poquito de por qué utilizamos Maven, la instalación y algunos datos adicionales que cuando nosotros desarrollamos debemos de conocer, ¿verdad? Y pues obviamente como estamos en temas de entorno web, recordar un poco de los conceptos de JCP y de los Atlas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente todavía algunos trabajamos de una forma tradicional en la parte de los servidores de aplicaciones o como lo que yo les explicaba la otra vez en contenedores, pero no contenedores como los que conocemos en Docker o algo así, sino que el tema de Tomcat, ¿verdad? Yo les decía que para lo que ustedes tienen que instalar y configurar, pues no íbamos a instalar ni Westfair Application Server ni Tomcat, primero porque Tomcat en muchas literaturas nos dicen que es un contenedor con pequeñas, con características básicas, pero todos sabemos que de ahí partieron muchos de los grandes servidores de aplicaciones que hoy tienen las grandes industrias, ¿verdad? Entonces, pues hoy vamos a hacer una pequeña práctica con eso. Ok, entonces ahí nosotros recordando, ¿verdad? Normalmente en proyectos tradicionales que no son como el lenguaje tradicional, como decir .NET, PHP o algunos otros, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de Java, a veces cuando utilizamos diferentes ideas, pues si no utilizamos una herramienta, ¿verdad?, que nos ayude en la gestión de proyectos, como en algún momento alguien usaba Grassley, por ejemplo, con Apache en Maven nosotros pues lo podemos utilizar como una herramienta de gestión para manejar todas esas dependencias de los proyectos de Java, pero básicamente en el orden de cómo están estructurados. O sea, si yo utilizo, por ejemplo, un IDE, por ejemplo, NetBeans, voy a poner uno de los ejemplos tradicionales, me va a ordenar las, se podría decir, toda la estructura de archivos, como el Classpad o el .project de alguna manera, ¿verdad? Pero si yo utilizo otro, pues me lo va a ordenar de otra forma. Entonces, para evitarnos todo eso, pues ya en las buenas prácticas nosotros siempre utilizamos más de alguna herramienta de gestión de proyectos, específicamente para el tema de desarrollo de software. Ahí lo que estamos viendo es la estructura de cómo encontrar o cómo clasificar cada uno de los componentes que trae Maven dentro de su propio directorio, pues cuando ya estamos instalando y configurando esta misma ruta, que normalmente en la ubicación de Home, estos archivos en la carpeta M.M2, normalmente esos vienen ocultos, entonces nosotros los tenemos que habilitar. Y aquí ya nos da la estructura, ¿verdad? En M2, repositorio, .org, .ecliz, .extend, ahí ya vamos a llegar a, básicamente, a los componentes que trae el proyecto de Maven, pues para poder ordenar. Básicamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, acá yo les dejé un sitio que me parece bastante interesante para que ustedes puedan volver acá cuantas veces quieran. Hay muchos cursos gratis, hay cursos que sí son de paga, pero básicamente nosotros lo que tenemos que hacer es ir ampliando y validando, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ir a esa URL, tecogym.cc, vamos a registrarnos, vamos a activar en la plataforma que es activar, que le debemos confirmar a nuestra cuenta, y vamos a buscar el curso que se llama JSP Serlets, y dentro de esos van a haber varios cursos. Entonces, lo que hay que ver es, son como tres, nos van a llevar como media hora cada uno, ¿verdad? Uno es ir a ver qué es Maven, la instalación, y algunas configuraciones, se podrían decir avanzadas, de lo que nosotros debemos de saber, ¿verdad? Como para qué me sirve la carpeta M2 Home, para qué me sirve el archivo, o la subcarpeta Repository, que se guardan en el archivo Sergit.xml, ¿verdad? Como este es todo ese subdirectorio, como aparece ahí en ese videíto que yo les coloqué, para qué nos sirve, qué se configura adentro, etcétera. Eso a mi guitarra lo considero bastante importante, ¿verdad? Y luego, pues hay otros cursos, pero realmente los que más me interesan son esos dos, y luego el de que conozcamos un poquito más de Apache Tomcat. ¿Pero por qué? Porque hay cosas que nosotros estamos viendo desde los diferentes servidores de aplicaciones, y para que ustedes vean la diferencia de lo que ustedes instalaron, de lo que vamos a instalar el miércoles, y lo que se instala con Tomcat. Tomcat es dos pasos y ya está hecho. O sea, no hay mucho que hacer, ¿verdad? Pero también ahí tenemos algunas recomendaciones, se podría decir, de algunas personalizaciones que podemos hacer, o funciones avanzadas que podemos aplicar en nuestro Apache Tomcat. Importante, antes de instalar, ¿puede instalarlo en su equipo? Claro que sí. Lo único es que si tienen alguna otra aplicación, puede ser que no les levanten la aplicación después por un tema de puertos. El puerto recomendado es el 8081 para que puedan desplegar en Tomcat. Pueden instalarlo en una máquina virtual o en su máquina principal. Lo único es si algo les deja de funcionar. Es un tema de puerto, entonces ya saben que desabilitan Tomcat y ya les puede funcionar. Bueno, esto lo vamos a trabajar de forma individual, que vamos a entregar. Es un PDF, una PPT, lo que sea, pero conviértanlo en PDF, que tenga su nombre y su carnet, ¿verdad? Van a colocar el directorio de Java, porque si ustedes tienen que buscar la última versión de Java, que es la 8, que nosotros vamos a ver acá en línea. Luego, para poder descargarlo, tienen que tener una cuenta de Oracle, entonces la pueden habilitar o descargar con la cuenta de la universidad. Hay que descargar Tomcat, eso es un directorio que ustedes pueden ahí hacer. Y luego, pues lo que nos piden es que pongamos, o sea, cuando digo el directorio es la carpeta, ¿verdad? Que pongamos la carpeta Java. Les puedo pedir que pongan la variable de entorno, pero mejor pongan la carpeta. Luego el directorio Tomcat, dónde se instaló Tomcat y qué carpetas son las que se descargaron. Y luego, Tomcat se va a levantar el administrador en un entorno web, un navegador. Normalmente les va a aparecer, vamos a ver, me voy para acá. Les va a aparecer como localhost, pero vamos a modificar para que nos aparezca nuestro apellido punto local. Entonces, por ejemplo, mi apellido es Ramírez, voy a colocar ramírez punto local. Si yo tuviera un servidor de dominio, que sería lo ideal que nosotros lo hagamos y lo podamos configurar, entonces vamos a crear nuestros servidores ahí y vamos a crear nuestro Active Directory. Pero como ahorita no tengo un Active Directory, o sea, sí tengo el de la empresa, pero no tengo uno instalado acá, entonces lo que hice fue solo modificar el archivo host y que me aparezca así. Entonces, digamos, alguien más es de apellido Rodríguez, entonces es de rodríguez punto local. Así, esto es lo que ustedes deberían de colocar, las imágenes que les están pidiendo aquí es directorio Java, directorio Tomcat, ejecutándose y aquí faltó que ustedes tienen que colocar las últimas, cuando ustedes van terminando el curso, van colocando el último screenshot de la pantalla de los cursos que están haciendo. Realmente, no les va a dar un diploma de finalización, pero lo que me interesa es que lo puedan visualizar. Lo vi bastante interesante, me gustó mucho, está muy práctico para ir recordando un poquito de dependencias. Entonces, vamos aquí. cuando ustedes se vayan a esta página, yo si me voy para acá, me va a aparecer ya activa mi cuenta, pero cuando ustedes no hay ingresado, le dicen comenzar y ponen su correo y ya van a poder activar. Una vez que están adentro, les va a aparecer estas imágenes de estos cursos. Nosotros nos vamos al que dice JCPI Zerlens y acá están, son 20 niveles. Ustedes pueden verlos todos, o sea, y se pueden saltar. Los que yo les pido que revisen es el nivel 1 y nivel 2 y el nivel 11. Los demás los pueden revisar. Es básicamente, por ejemplo, esto es lo básico, digamos, a nivel de programación, pero aquí ya vemos componentes de arquitectura. O sea, de aquí para acá como que me preparan para que yo pueda conocer herramientas como armar un proyecto, ¿verdad? Como puedo hacer las diferentes vistas, pero desde el nivel 8 en adelante ya hablamos de un entorno de arquitectura, ¿verdad? Entonces, tenemos que conocer el modelo OSI, las capas del modelo OSI, las capas del modelo TCP y IP, ¿verdad? Conocer cuáles son los protocolos. Cuando ya llegamos a la capa de aplicación, independientemente qué modelo nosotros utilicemos, ya sea OSI o TCP y IP, nosotros llegamos a la capa de aplicación y en la capa de aplicación tenemos los diferentes protocolos, ¿verdad? Que es con que la interfaz se comunica y nosotros como estamos en un Java web debemos de conocer el protocolo HTTP. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos, es como decirles, es el idioma con que me voy a comunicar, ¿verdad? Entonces, obviamente, por ejemplo, si estoy aprendiendo un nuevo idioma, tengo que conocer lo mínimo para poder relacionarme, pues similares acá, solo que esto es a nivel de una característica de red y de arquitectura. Entonces, yo sé que en el protocolo HTTP yo tengo que conocer, ahí viene lo de los servidores web, porque es el intérprete, tengo que saber cuáles son las respuestas por defecto, o sea, un 404 no phone, un 500 que algo no está respondiendo, una respuesta correcta que es 200, ¿verdad? Y hay un sinfín, hay un montón de catálogos de respuestas que me da el protocolo HTTP. También yo sé que a nivel del protocolo HTTP yo manejo sesiones, ¿verdad? Y yo manejo máximo de conexiones. Entonces, todo lo que me dice el protocolo HTTP, al final, ustedes lo van a ver traducidos en las configuraciones que traen los servidores de aplicaciones y en los servidores web. ¿Por qué me sirve eso? Porque, recuérdense que ustedes están trabajando en un entorno transaccional y en un entorno donde necesitamos que un cliente se le responda y yo necesito adelantarme, o sea, yo sé que si mi aplicación necesita que 5,000 usuarios se conecten y ese es mi TPS, mis transacciones por seguro, yo no puedo dejar por defecto esa configuración porque ahí sí tengo que saber, bueno, máximo de conexiones cuánto es, máximo de decisiones cuánto es, entonces, eso lo puedo conocer en el protocolo HTTP. Yo acá con ustedes no estoy ampliando tanto porque nosotros estamos viendo como lo básico de arquitectura de Java, pero en Java avanzada nosotros sí tenemos que conocer, ahí sí nos vamos a ir a detalle con cada protocolo, con cada configuración y vamos a estar trabajando en esto, pero ahorita con ustedes únicamente nos vamos a saltar todo eso, sí lo vamos a ver cuando instalemos los servidores web, pero va a ser como de repaso, ¿verdad? Pero si ustedes quieren adelantar, bueno, para los que estén en Java avanzada ellos sí van a tener que ver estructura de red, protocolo HTTP, las respuestas del client HTTP, pero para ustedes pues vamos a ver nivel 1 y nivel 2 para la confirmación de proyectos de Java y el nivel 11 que es los servidores de aplicaciones que estamos viendo hoy, ¿verdad? y de ahí en adelante vienen temas de arquitectura, ¿verdad? Y luego son patrones de desarrollo y qué es lo que nosotros podemos trabajar en un entorno concurrente. Es importante que ustedes lo revisen, yo aquí ya les coloqué la URL, esos cursos son gratis, entonces pueden ingresar, pueden llevarlos todos, la verdad es que les va a gustar, ¿verdad? Y la idea es hacer los ejercicios, ¿qué ejercicios? ¿Qué es lo único que yo les pido? es que ustedes cuando ingresen al nivel 11, vamos a ver, ahí hay varios cursos, pero hay uno donde ustedes tienen que instalar y configurar, en ese, el requisito es que ustedes ya tengan la versión de Java instalada en su máquina y la variable de entorno de la ubicación del director de Java, ¿verdad? Entonces, en el nivel 11, el nivel 1, ahí les indican cómo instalar Maben, cómo configurar, en el nivel 11, nos dicen cómo instalar Tomcat, cómo configurarlo, entonces nosotros vamos a llegar a la instalación y la configuración, o sea, levantando el ambiente y lo que yo les pedía es al inicio es que ustedes puedan entregar directorio de Java, directorio de Tomcat, Tomcat, ejecutándose y las últimas, los últimos screenshots de cada curso, que en este caso son tres cursos que deberían de revisar. Entonces, con eso, esto es individual, esto sí no lo van a hacer eh, todos juntos se puede hacer. Este es el, el CodeGym, entonces aquí en CodeGym hay diferentes cursos, ¿verdad? Entonces, eh, pues si no sé nada de Java, o sea, y quiero ver un entorno que es una clase, cómo crear una clase, etcétera, pues se puede hacer acá, ¿verdad? Esto ya se los dejo a ustedes, pero, vamos a trabajar en este, que dice JSP y Servlet, este lo tenemos disponible, es gratuito, bonito este lugar que hay una comunidad y ustedes ahí pueden hablar con otras personas y, y ver entornos más, más pro. Entonces, estos son los primeros dos niveles, cuando ustedes ingresan, este tiene, tiene ocho ítems que hay que revisar, la verdad es que las lecciones son cortas, no crean que aquí les va a llevar cada una media hora, ¿no? Por ejemplo, nivel uno nos dice el concepto, ¿verdad? El tema de introducción de Maven, para qué sirve, cuáles son las variables de entorno que tenemos que tener en cuenta, porque a veces hay cosas que no nos funcionan por eso mismo, y aquí nos va a dar esa información. Voy a regresar al, este es uno, este es el otro, aquí, vamos a ver cuántos trae este, este trae seis, ¿verdad? aquí ya les dice desplegando un pequeño proyecto de Maven, acá yo no les pedí, ustedes lo pueden hacer, yo les recomiendo que la verdad sigan el paso a paso y lo hagan, ¿verdad? Pero esto ya es más para entornos de programación, ¿por qué me interesa? Porque esto es más enfocado al tema de la estructuración de proyectos. perdón, me fui a otro lado, ok, aquí está, me pasé, y el último, que ese es el que más me interesa, es el que ustedes puedan revisar, es el once, ¿verdad? ¿y aquí cuántos tengo? Aquí tengo diez, entonces, en estas, es como donde nosotros tenemos, esperemos ustedes que esto se me movió, voy a regresar acá, aquí, aquí tenemos la introducción de los servlets, los contenedores, los servidores de aplicaciones, la instalación de Tomcat, la instalada automatizada, la manual, a mi parecer es que ustedes hagan esta, la manual, la automática son dos pasos, o sea, next, 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 y la manual únicamente ya nos detenemos a saber por qué estamos, por qué lo estoy colocando en el puerto 8081, por qué seleccionar determinada versión de Java, por ejemplo, dónde, cómo crear usuarios, porque ustedes aquí crean, o sea, si lo hacen con los dos pasos, ni siquiera ustedes tienen que poner usuario, o sea, si se va por defecto, nada más, pero aquí si ya nosotros lo hacemos como de una manera un poquito más inteligente, entonces nos empieza a pedir algunos datos, la idea es que ustedes lo instalen, aquí ya nos da algunos directorios, ya cómo configurar los puertos, ¿verdad? Pues aquí ya podemos descargar algún componente adicional, el tema de las variables de entorno, cómo configurar esto, esto es muy importante, porque acá ya estamos viendo los componentes, los archivos, las carpetas, las subcarpetas, en donde nosotros podemos hacer cambios ya con un conocimiento un poquito más avanzado, ¿verdad? Entonces la idea es que ustedes hagan los primeros dos cursos de Mave y este curso número 11 que es todo esto, ¿verdad? El resultado final va a ser la instalación de Tomcat. Entonces, esto les quedaría para que ustedes lo revisen, no es tanto y ya nosotros nos vamos a ver el próximo miércoles, entonces, esta es la primera parte, ahorita les voy a, ustedes van a ver la segunda que es hablar sobre el proyecto, qué deberíamos de trabajar, ¿verdad?